Saludos miembros de los Nomás Galácticos Vamos a ver si podemos explicar de bien como funcionan las actividades del gremio y como generamos los tiquetes de asalto Primero decir que una cosa son las actividades de gremio estas que vemos aquí, estas dos por ejemplo y esta contribución y otra cosa totalmente aparte los tiquetes de asalto diario que son estos que vemos aquí empecemos con los tiquetes de asalto ok, estos tiquetes de asalto como pueden ver aquí 600 de 600, ok, esta es mi contribución durante el día hacia el gremio en cuanto a tiquetes para que podamos hacer asaltos ¿Cómo funciona? Bueno, primero que la hora de reinicio es a las 6.30 pm, hora de Costa Rica, menos 6 GMT y los tiquetes de asalto únicamente se hacen gastando energía normal esta energía que está aquí, esta amarillita con las batallas del lado luminoso o batallas del lado oscuro o energía de cantina esta que vemos aquí que puede ser o con batallas de cantina o con batallas de modificadores o con desafío de modificadores es la única forma de generar tiquetes de asalto ¿Cómo sé la contribución de tiquetes de asalto? Bueno, los míos propios aquí los puedo ver en este caso yo ya hice 600 de un máximo de 600 esto es una cosa importante a tomar en cuenta yo puedo construir un máximo de 600 tiquetes por día entonces es importante ver que si ya llegué a los 600 y todavía me queda energía para gastar en medida de lo posible me espero hasta la hora de reinicio o sea a las 6.30 pm para seguir gastando esa energía y que se me cuenten como tiquetes de asalto del día siguiente si quiero ver la contribución de tiquetes de todos los miembros ya sea por curiosidad o por lo que sea puedo venir aquí a gestionar donde voy a ver todos los miembros del gremio y aquí puedo ver los tiquetes de asalto diarios que se han aportado por cada jugador como pueden ver aquí 600, 600, 600, etc. también podría aquí dar un clic o tocar la pantalla si estamos usando un celular y ver aquí por ejemplo los tiquetes de asalto total desde que yo estoy formando parte del gremio así podemos ver cuál ha sido la contribución de cada uno de los jugadores ok entonces para que quede claro los tiquetes de asalto repito únicamente se consiguen gastando la energía normal esta aquí amarillita con batallas de lado luminoso y lado oscuro y con energía de cantina en batallas de cantina batallas de modificadores o desafío de modificadores ahora actividades de gremio estas actividades de gremio lo que me permiten es que yo contribuir para generar estas moneditas que vemos aquí por ejemplo vemos esta de aquí de guille que ha generado 390 monedas estas monedas que hago con ellas bueno muy simple estas monedas puedo ir a cargamentos y en esta tienda que es tienda del gremio como pueden ver el símbolo es donde yo acumulo esas monedas y las puedo gastar en fragmentos de personaje en armaduras piezas de armadura perdón y no sé qué más habrá por ahí creo que nada más entonces estas son las actividades de gremio si yo quiero maximizar la cantidad de monedas que consigo entonces tengo que hacer la actividad del gremio que está activa en este momento como puedo ver ahorita por ejemplo la actividad activa es completar 600 nodos de guerra galáctica entonces cada vez que yo hago nodos de guerra galáctica en este momento estoy contribuyendo o generando estas monedas que son únicas y exclusivamente para mi uso personal en la tienda esto no contribuye en nada al gremio como ven aquí queda 8 minutos para que termine y la siguiente actividad va a ser batallas de modo difícil entonces cuando ya esta esté activa hago batallas de modo difícil para generar estas moneditas pero repito con estas actividades de gremio y estas monedas es para aprovechamiento personal únicamente para que yo las gaste en la tienda claro que también está decir pues obviamente que si yo mejoro mis personajes con lo que compro en esa tienda en cierta forma contribuyo también con el gremio como puedo maximizar o aprovechar al máximo esto bueno ok les enseño esta imagen que esta aquí que la había hecho hace un tiempo y la había mandado este es un calendario de actividades de gremio como pueden ver están todos los 7 días de la semana me indica que es la actividad la que puedo gastar o debo gastar cual debería guardar para el próximo reinicio y cual debería completar vean aquí esta antes del reinicio y después del reinicio entonces por ejemplo hoy miércoles vean que aquí yo debería estar antes del reinicio o sea antes de las 6.30 gastando perdón guardando energía normal y completando batallas de guerra galáctica que es la que esta activa luego del reinicio gasto vean aquí gasto energía normal en batallas de modo difícil para generar más monedas y no guardo nada y no completo nada para mañana jueves antes del reinicio o sea mañana jueves durante todo el día hasta antes de las 6.30 de la tarde gasto de energía normal en batallas de modo difícil que es la que va a estar activa guardo los desafíos porque después del reinicio voy a completar desafíos para generar monedas y voy a guardar energía normal para ya usar el viernes lo ven entonces para que quede claro esto que ven aquí son los tickets que yo genero para los diferentes asaltos y es donde es muy importante que en la medida de lo posible todos contribuyan ojalá a lo ideal con los 600 que realmente no cuesta nada hacerlos creo haberme explicado y espero que se escuche bien mi voz y pues nos vemos la próxima